En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, aleluya. Y así, hermanos, les pido que abramos nuestras Biblias en Proverbios, aleluya. En Proverbios 4, del 20 al 27, aleluya. Es una palabra poderosa que ya sabemos que toda la palabra es poderosa, pero hay palabras que a veces nos llena, ¿verdad? No se excluye, aleluya, en esos caminos que el Señor quiere que andemos, aleluya. Me dice una mes y ya tiene la palabra, aleluya. Vamos a leernos todos juntos, aleluya. Dice así la bendita palabra, aleluya, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Aleluya, así nos dice la bendita palabra, porque de él manda la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miden lo recto y diríjase en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aleluya. Aparta tu pie del mal, así nos dice la palabra de Dios. Puede tomar su lugar, aleluya. Yo con esta palabra bendita y poderosa, aleluya, yo quiero expresar, aleluya, lo que Dios nos quiere decir en esta palabra, aleluya. Yo le quiero preguntar hoy en esta noche, aleluya. Yo sé que cada uno de nosotros, aleluya, guardamos algo muy importante. Puede ser una joya, puede ser algo, no sé, unos papeles importantes en nuestras vidas. Pero nos olvidamos, aleluya, lo que Dios nos dice en su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida, aleluya. Yo en esta noche te quiero preguntar, aleluya, ¿qué es lo que tú guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que te estorba, aleluya? Porque el Señor hoy en esta noche tiene una palabra para ti, aleluya. Yo quiero decirte, aleluya, hoy en esta noche, aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Nos dice en Lucas, aleluya, seis cuarenta y cinco. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Por eso hoy en esta noche también Pablo, el segundo de Corintios, nos dice, examinémonos nosotros mismos, aleluya. Para saber cómo andamos delante del Señor, aleluya. ¿Qué es lo que tú le depositas a tu corazón? Gira, contiendas, celo. Quizás llevas una tristeza en tu corazón, pero el Señor dice, saca toda esa basura que tienes en tu corazón, porque yo quiero ganarte, porque tú no puedes postrarte delante de mí con un corazón, aleluya, en la cual no has limpiado ese vaso, aleluya. Porque así nos habla la palabra de Dios, palabra bendita, palabra verdadera, aleluya. Por eso hoy yo quiero, yo quiero decirte dos pasajes bíblicos, aleluya. Dos pasajes bíblicos donde nos habla de Saúl. Yo sé que usted lee palabra, para no abrir la palabra, yo sé que usted va a entender, aleluya. Aquí la palabra de Dios nos dice, aleluya. En segunda de Samuel, sabemos la historia, la historia de ese hombre que desobedeció a Dios. Sabemos que Saúl no hizo lo que Dios quiso que hiciera. No mató a aquel hombre que era el rey Amalek. No mató a aquellos ganados gordos, aleluya. Ni a niños recién nacidos como Dios había mandado, aleluya. Si no, este hombre perdonó, aleluya. Bendito es el nombre del Dios Todopoderoso. Y este hombre se excusó, aleluya. En la cual cuando Saúl le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no mataste lo que Dios te había dicho? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te había dicho? Aleluya. Pero este hombre quiso excusarse, aleluya. Yo me pregunto, no lo dice la palabra. Yo, yo lo estoy diciendo. Este hombre, ¿qué habría en este hombre que desobedeció al Señor? Aleluya. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, aleluya. Lo que nosotros metemos en nuestros corazones. También quiero darte una palabra de David, aleluya. Sabemos que este hombre pecó delante de Dios. Y nos dice la palabra que andaba conforme al corazón de Dios. Y sabe que es andar conforme al corazón de Dios, aleluya. Porque este hombre, este hombre, a pesar de que andaba conforme al corazón de Dios, aún así pecó. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Sus ojos. Sus ojos metió el pecado al ver a esa mujer, aleluya, del saber. Pero aquí nos enseñan este hombre, aleluya. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor lo perdonó? ¿Por qué el Señor perdonó? Sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Pero también sabemos que hay consecuencias en la vida de David. En la cual el Señor le quitó aquel hijo, aleluya. Pero a mí lo que más, más, lo que más me gustó, en el cual, en el que él andaba conforme al corazón de Dios, su humildad, aleluya. En la cual él se postraba hasta el suelo. Y le decía al Señor, Señor, aleluya. Él le decía, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Gloria a Dios, aleluya. Perdóname, Señor, si en ti he causado este pecado, aleluya. Por eso el Salmo es 51, hermanos. Aquí nos dice que él, él le decía eso a Dios. Creen mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites de mí tu santo espíritu. Pero, ¿por qué cree que le decía eso? Porque él no dejó que se le metiera la amargura. Ni el coraje contra Dios, ni mucho menos. Aquel hombre Natán, en la cual, le vino a profetizar. A darle una palabra de Dios. Él no acumuló en él, en su corazón, todas esas cosas que a Dios no le agradan. Yo te pregunto hoy en esta noche, ¿qué es lo que tú le metes a tu corazón? Cuidado, mi hermano. Si tú tienes tristeza, sácala en el nombre de Jesús. O sea, que a veces tenemos tristeza. La tenemos que pasar porque somos humanos. Pero, como dice su palabra, todo tiene su tiempo. Y este tiempo tiene que pasar. Y no dejarlo pasar tanto tiempo. Esa tristeza, ese dolor. Sino, sácalo en el nombre de Jesús. Porque le das ventaja al enemigo. Y el enemigo por ahí entra. Y ahí no te va a querer sacar. Aleluya. Sino, tú levántate en el nombre poderoso de Jesús. Como dice en ese texto bíblico. Jehová peleará por nosotros. Y nosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Por eso hoy es esta noche y yo quiero decirse, aleluya. Que limpies ese vaso. Que el Señor quiere usar ese vaso. No acumules tristeza ni dolor. No acumules todo lo que a Dios no le agrada. Por eso nosotros tenemos que examinar este corazón. Para estar bien delante de nuestro Dios. Aleluya. Hoy en esta noche también quiero decirte. Otro texto bíblico que usted conoce palabra. Dice la palabra de Dios que Penine y Ana. Si recuerda, ese capítulo nos habla en Primera de Samuel. Dice que esta mujer, esta mujer ya en su corazón. Había ella metido amargura. Amargura en su corazón. ¿Por qué cree que esta mujer, Penina, siempre se burlaba de ella? ¿Cuánto de nosotros o nosotras a veces se burlan de nosotros? A veces nos dicen cosas. Y llevamos en nuestro corazón ese detalle que me cae gorda. Y acumulamos en nuestro corazón que no nos damos cuenta. En la cual nosotros mismos decimos. Ya perdoné. Ya la perdoné porque me humilló. Ya la perdoné porque me ofendió. Pero cuando tú la ves. ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que sientes cuando ves a esa persona que realmente tú dijiste? La perdoné. Quizás haces un suspiro en verla porque no deseas verla. O porque realmente, realmente tú mismo metiste en tu corazón y no quisiste entregárselo a Dios. Y vamos acumulando y acumulando cosas que a veces no nos damos cuenta. Pero el Señor hoy en esta noche nos dice. Yo quiero liberarte de tu corazón. De toda amargura, tristeza, dolor que tú puedas tener en tu corazón. Aleluya. Bendito es el nombre del Dios Todopoderoso. Porque tenemos hermanos que tener cuidado. Aleluya. Como este hombre de la vida. Aleluya. Que Él cometió los pecados. Si se pone a pensar de los ojos. Se mete el pecado. Después de nuestra mente llega nuestro corazón. Aleluya. Por eso Dios nos dice. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de Él manda la vida. Este hombre adulteró. Este hombre mandó a matar con Joán. Joán lo mandó a matar a David. Perdón. A Urias. Lo puso enfrente. Lo puso enfrente. En esa guerra. Aleluya. Y Él pecó. Él pecó. Delante de Dios. Pero el Señor lo perdonó. Porque dice la palabra. Que Él andaba conforme al corazón de Dios. Y vio ese corazón sincero. Ese corazón en el cual Él le decía perdóname Señor si he hecho lo malo delante de ti. Perdóname Señor. No lo tomes en cuenta. Porque el Salmo 51. Ese fue el Salmo que David escribió. Aleluya. Él puso ahí inspirado por Dios para que nosotros hoy en la actualidad y en estos tiempos. Aleluya. Podrán nosotros entender lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso mi hermano. Yo quiero dar otro ejemplo verdadero. Una reflexión. Yo me sorprendía. Hace aproximadamente cuatro o un mes. No recuerdo. Me publicó un hermano diciendo que un hermano en Cristo se había quitado la vida. Aleluya. Me dolió tanto su pérdida. Aleluya. Porque era un hombre predicador. Un hombre que realmente entregaba a Dios. Aleluya. Pero ocurrió algo en él hermano. Que yo me ponía a pensar y a meditar. Aleluya. Este hombre fue engañado por su esposa. Aleluya. Este hombre. Aleluya. Fue engañado juntamente con su hermana. Aleluya. Y yo a donde yo quiero llegar con esto hermano. Es sobre la amargura. Aleluya. Que este hombre cuando vio que su esposa lo engañó con el propio cuñado. Aleluya. Ahí hermanos. Él se fue apartando de Dios. Aleluya. Él en su corazón. En su corazón. Metió esa tristeza. En lo más profundo de su corazón. Sin entregárselo a Dios. En su corazón. En su corazón. Metió amargura. Metió coraje. Contiendas. Aleluya. Pero llegó un momento. Que él. Él se arrastró a las drogas. Aleluya. En poco tiempo. Aleluya. Dicen. Aleluya. Que él se quitó la vida. Aleluya. Porque el enemigo. El enemigo le susurraba. Aleluya. Y en ese tiempo hermanos. Todos nos sorprendimos. Aleluya. Por esa pérdida. Aleluya. Tantos años en el evangelio. Aleluya. Y sabemos que no hay perdón de Dios. Aleluya. Cuando una persona se quita la vida. Aleluya. Que tristeza y que dolor. Aleluya. Que él. Él. Debes. De postrarse. Aleluya. Así como David. Aleluya. Que a pesar de que pecó. Pero reconoció. Aleluya. Y se apartó. De lo malo. Aleluya. Es lo que quiere Dios en nosotros. Que nos arrepentamos. Aleluya. Que saquemos ese pecado oculto. Que cada uno de nosotros. Tenemos quizás años. Aleluya. Lo que Dios quiere es que reconozcamos. Y saquemos. Todo lo que no le agrada al Señor. Aleluya. Porque después cuando menos lo esperemos hermanos. Ya tenemos en nuestros corazones. Cosas que a Dios no le agradan. Quizás. Pues tenemos verdad. Esa amargura. Y muchas cosas más que acumulamos. De tiempo atrás. Hasta hoy en la actualidad. Aleluya. Que aún todavía permanecen. Aleluya. Pero el Señor. Aleluya. Con esta palabra. Aleluya. Que nos da. Aleluya. Por eso dice. No te desvíes. Aleluya. A la derecha. Ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aleluya. Esta palabra hermanos. Si usted se pone a meditar. Aleluya. Aquí nos habla. Aleluya. El Señor. El Señor nos sabe. Y nos dice. Hijo mío. Está atento a mis palabras. Por eso la palabra. Es viva y eficaz hermanos. Es la que nos limpia. Es la que nos limpia. Este vaso sucio. Aleluya. Día con día. Pero si usted. Aleluya. No lee la palabra. Aleluya. Que es lo que usted. Le está acumulando. Aleluya. Por eso la palabra dice. Lo que hay en tu corazón. Va a hablar la boca. Y por eso. Hoy en la actualidad. Eso es lo que habla tu boca. Aleluya. Que es lo que habla. Aleluya. Porque le acumulas más. Más cosas. Fuera de las cosas de Dios. Aleluya. Y por eso tu boca. No para de decir lo malo. Las cosas que a Dios. No le agradan. Aleluya. Por eso el Señor. Quiere que nosotros. Le acumulemos palabras. Y una palabra verdadera. Aleluya. Para que nosotros busquemos la santidad. Día con día. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Aleluya. Tienes que quitar esa mancha. Y esa ruga. Aleluya. Porque el Señor nos pide hoy en esta noche. Santifícate. Santifícate delante de mí. Para yo escudillar tu corazón. Y ver lo que tú tienes ahí adentro. Y tú lo hagas. Aleluya. El Señor quiere limpiarte. Quiere sanarte. Él quiere que te levantes. Aleluya. Oh, santo, poderoso rey. Alabado está en nombre del rey de reyes y señor de señores. También quiero decirle otra palabra verdadera. Aleluya. Caín y Abel. Aleluya. Que había caído. Aleluya. Que hasta llegó a asesinar a su hermano. Aleluya. Que es lo que él depositaba en su corazón. Aleluya. Cuidado, mi hermano. Lo que acumulamos en nuestro corazón. Es lo más valioso que el Señor nos pide. Aleluya. Cuidado. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él manda la vida. Aleluya. Aparte de ti. Las cosas malas. Aleluya. Bendito eres, Señor. Todo poderoso. Alabado es el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Hebreo 12, 14. Aleluya. La palabra que acabo de decir. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Aleluya. Por eso, hermano. Nadie verá al Señor. Día con día. Debemos acercarnos ante el trono del Señor. Para que el Señor nos limpie. Pero tenemos que ser sinceros delante de Dios. Tenemos que examinarnos en este corazón. Aleluya. Que si en tu corazón hay odio. Hay amargura. Hay tristeza. Decirle, Señor. Límpiame. Saca todo lo malo de mí. De mi corazón. Yo ya no quiero vivir así. Yo quiero que tú, Señor. Me aministes este corazón. Aleluya. Porque si tú no te postras como David. Te reconocí. Aleluya. Delante de Dios. Por eso el Señor lo perdonó. Porque andaba conforme al corazón de Dios. Yo te pregunto. Y en esta noche. ¿Estás conforme al corazón de Dios? Como el Señor quiere que andemos. Ya sé que no somos perfectos. Aleluya. Pero el Señor nos pide. A cada uno de nosotros. Aleluya. Que examinemos nuestro corazón. Que el Señor nos dice. Cuidado. Cuidado lo que hay en tu corazón. Porque de tu corazón va a hablar la boca. Aleluya. Que hoy hablas en esta actualidad. Yo te pregunto. Aleluya. ¿Qué es lo que sale de tu boca hoy en esta actualidad? Aleluya. Palabra. Palabra de la Biblia. En la cual tú comes. En la que tú comes esa medicina. En la que tú tomas. Aleluya. En la cual tú bebes esta palabra. Aleluya. ¿O qué es lo que tú le acumulas? Que tu boca no deja de decir lo que a Dios no le agrada. Aleluya. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Aleluya. De un Dios viviente. De un Dios grande. De un Dios poderoso. Aleluya. ¿Y cómo debe de andar un hijo de Dios? Aleluya. Debemos andar delante de Cristo. Aleluya. Como a él le agrada. Con esa gracia. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios Todopoderoso. Yo te pregunto. ¿Reconoces cómo andas delante de Dios? ¿Reconoces por qué yo sí reconozco? Hace rato me aquebrantaba. Aleluya. Porque la palabra me la daba Dios primeramente para mí. Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Yo le decía al Señor. Si hay algo en mi corazón. Sácalo, Señor. Límpialo, Padre. Porque yo quiero ser mejor que ayer. Yo quiero avanzar en lo espiritual. Yo quiero seguir tus pasos. Dios, enséñame tu senda, Señor, de justicia, Padre. Enséñame día con día, Padre. Para cambiar estos malos actos, Señor. Que a lo mejor, Señor, no los veo. Pero tengo que un día sentarme y examinarme. Así como cuando vamos con un doctor. Aleluya. Que tenemos que ir a que nos examine como andamos en nuestro cuerpo. Aleluya. Así nosotros tenemos que examinarnos en lo espiritual. Aleluya. En lo espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere. Que reconozcamos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. No sé si me está entendiendo, mi hermano. Aleluya. Porque cuando menos lo espere, mi hermano. Usted ya va a tener esa amargura como Ana. Aleluya. Pero podemos ver en esta mujer. Aleluya. A pesar de tantas cosas que se le acumulaban. Quizás de coraje, contiendas. Quizás tristeza. Porque también nos cuenta la historia. Que esta mujer no podía tener hijos. Y pues quizás esa tristeza la invadiría dentro de su ser. Pero también amargura. Porque yo pienso que si hoy en la actualidad una mujer se burla de vosotros. Nos dice cosas. Estamos dispuestas a perdonar. Quizás de labios. Pero no de corazón. Aleluya. Pero aquí lo que me impacta de esta mujer. Aleluya. Pude ver en esta mujer. Cómo derramó su corazón delante de Dios. Pude ver que esta mujer. Aleluya. Dejó todo. Todo lo en su corazón que tenía. Que ella le había acumulado. Aleluya. Lo que me impacta de esta mujer. Aleluya. Es que ahí. Ahí. En ese. En esos atrios. Aleluya. Ahí le depositó todo al Señor. Aleluya. Yo te pregunto hoy en esta noche. Aleluya. ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Dios con esa sinceridad y humilde? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Aleluya. Y no podemos engañar a un Dios vivo. A un Dios viviente. Aleluya. Porque Él. Él conoce nuestro corazón. Y somos sinceros. Aleluya. Él ve. Y nosotros le pedimos con esa humildad. Con esa sinceridad. Aleluya. Con eso, mi hermano. Hoy en esta noche. Aleluya. Quizás pues corta la palabra. Aleluya. Pero como dice la palabra. Aleluya. Que es vida y eficaz. Aleluya. Hoy en esta noche. Yo sé que usted me entendió. Aleluya. Lo que el Espíritu Santo quiere hablar en cada uno de nosotros. Aleluya. Y que si usted reconoce cómo anda delante de Dios. Créame que el Señor lo va a bendecir. El Señor lo va a escuchar. Aleluya. Porque el Señor mira un corazón sincero. Aleluya. Y Él. Y Él lo va a levantar de donde usted no ha podido levantarse. Aleluya. Y el Señor lo va a limpiar. Ese vaso. Aleluya. Y lo va a renovar. Aleluya. Y todo pensamiento. Aleluya. Si tus pensamientos son malos. Si tus pensamientos son unas cosas que realmente. Aleluya. Nadie las conoce. Pero Dios sí. Hoy es momento de decirle. Saca todo pensamiento mal Señor. En tu nombre. Aleluya. Oh Santo. Aleluya. Te invito a ser el nombre de Dios. Ahora hoy en esta noche hermano. Le pido que tome su. Que se ponga de pie. Y espero que me haya entendido con la palabra mi hermana. Mi deseo es que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerde. Aleluya. Sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón. Porque de Él manda la vida. Aleluya. Y que el Señor nos dice. Guardemos ese tesoro tan grande. Aleluya. Que no lo descuidemos. Aleluya. Y primeramente examinémonos cada uno de nosotros. Aleluya. Si hemos descuidado ese corazón. Aleluya. Si hemos estado mal delante de Dios. Aleluya. El Señor está presto. Aleluya. Hacer un cambio en tu vida. Aleluya. Y sanarte todo lo que tú tienes acumulado en tu corazón. Aleluya. Gloria a su nombre. Que Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Y seguir adelante. Aleluya. Día con día. No desmayemos. Aleluya. Sino esforcémonos cada día. Aleluya. Como dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Cada día. Acuérdense que siempre va a haber tropiezos en nuestras vidas. Pero si estamos tomados de la mano de Dios. Aleluya. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie nos podrá separar. Ni los ángeles. Ni nadie. Aleluya. Porque el amor de Dios es grande. Aleluya. Y nosotros estamos tomados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Le entrego este lugar a nuestro pastor. Aleluya.